Música Padeleros y padeleras, seguramente alguna vez habréis tenido dudas sobre qué pala comprar. ¿Cuál es la pala ideal? La verdad es que no existe una respuesta concluyente, ya que depende de muchos factores como el nivel o el estilo de juego. Sin embargo, vamos a explicaros algunos consejos para acertar en la compra de la próxima pala de pádel. Música Debemos tener en cuenta diferentes aspectos clave como el peso, el tacto-dureza de la pala y el punto dulce. Empecemos por el peso. Obviamente, el peso afectará la manejabilidad, por lo que generalmente si usamos modelos más ligeros, sentiremos una mayor facilidad al mover la pala, mientras que palas de más de 360 gramos notaremos una mayor dificultad. El tacto o dureza estará determinado por los materiales que componen la pala. Todas las palas incorporan una goma y encima diferentes capas de fibra, ya sea de vidrio o de carbono. El carbono es más rígido y responde mejor a tiros más potentes. Por otro lado, la fibra de vidrio es más flexible y ofrece un mayor confort al golpear a la pelota. El punto dulce podemos definirlo como la zona donde la pala nos aportará sus máximas prestaciones, aumentando el control y reduciendo las vibraciones al mínimo. Más allá de estos conceptos básicos, otro aspecto clave para la elección de una pala es su forma. Podemos distinguir tres. Redonda, diamante y lágrima. Las palas de forma redonda tienen, por lo general, un punto dulce más amplio. Esto nos ayudará a impactar con zonas descentradas de la pala y conseguir un tiro igualmente bueno. También las palas redondas tienen generalmente una mayor manejabilidad, ya que el peso queda repartido por la cara de la pala. En cambio, las palas que presentan una forma diamante tienen un punto dulce ubicado en la parte superior, donde se sitúa la mayor concentración de peso. Al tener más zona de golpeo en la parte superior, por ende, habrá más peso ahí y eso nos hará sentir una menor manejabilidad. En cambio, conseguiremos generar mayor potencia en nuestros golpeos. Finalmente, las palas con forma lágrima combinan características de las dos anteriores. Tienen una manejabilidad mayor que las diamante y una mayor capacidad de potencia respecto a las redondas. Son el término medio de las palas de pádel. Una vez conocidas las principales características de las palas de pádel, ya podemos identificar qué tipo de modelo conviene elegir en función del nivel y el estilo de juego. Para jugadores principiantes, lo más recomendable es elegir una pala de forma redonda porque permitirá golpear la pelota con seguridad y minimizar errores. Además, si es una pala ligera y flexible, la comodidad en el golpeo será mayor y permitirá desarrollar una técnica adecuada en los golpes. Para los jugadores que tengan un poco más de experiencia en el pádel, una buena opción podría ser una pala con forma de lágrima, ya que puede proporcionar un buen equilibrio entre las cualidades de una redonda y una diamante, lo que permitirá seguir evolucionando y tener un buen rendimiento en las distintas fases de juego. En cuanto al peso y la rigidez, en este nivel podemos empezar a jugar con una pala un poco más pesada y rígida para tener más potencia y estabilidad en los golpes. Finalmente, un jugador de nivel avanzado conoce cómo debe ser su pala ideal, es decir, esa pala que mejor se adapte al estilo de juego que haya desarrollado. En este nivel, las palas con forma de diamante son una opción a tener en cuenta. Es verdad que son menos manejables y pueden dificultar los movimientos más rápidos en la red y la precisión, pero si el jugador tiene una buena técnica de golpeo, podrá buscar un estilo más agresivo y ofensivo. Por último, la durabilidad también es un aspecto que debemos tener en cuenta cuando compramos una pala de pádel, especialmente en niveles avanzados donde ésta será sometida a una mayor exigencia. Es importante elegir una pala fabricada con materiales de calidad y cuidarla adecuadamente, ya que puede deteriorarse con el tiempo y el uso. A priori, una pala 100% carbono mantendrá sus propiedades durante mayor tiempo que una pala que mezcle fibra de vidrio. En conclusión, para acertar en la compra de una pala de pádel debemos tener en cuenta estos aspectos y conocer el nivel y estilo de juego. Es muy importante utilizar una pala que se adapte a nuestras necesidades, ya que una elección errónea reducirá el rendimiento en pista y a la vez dificultará el proceso de aprendizaje. Sin embargo, como en todos los deportes, la experiencia también nos permitirá conocer qué tipo de palas nos gustan y cuáles adaptan mejor a nuestro juego. ¡Suscríbete al canal!